Nuestro masín se cayó, me informaron caminar, de cubierta y un sonido que nos va a tirar al mar. Nuestro masco se ha cerrado, es llevarnos un día, trabajamos doce lanches para poder escapar. Venme ya, venme ya, ya nos vendamos allá, venme ya, venme ya, nos sentimos, venme, 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 sin parar, venme ya. Venme, venme, sin parar, venme ya, venme, 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 venme ya. Nuestro masín se cayó, me informaron caminar, de cubierta y un sonido que nos va a tirar al mar. Nuestro masco se ha cerrado, es llevarnos un día, trabajamos doce lanches para poder escapar. Nuestro masco se ha cerrado, es llevarnos un día, venme ya, venme ya, venme ya. Nuestro masco se ha cerrado, es llevarnos un día, venme, 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 sin parar, venme ya. Nuestro masco se ha cerrado, es llevarnos un día, venme, 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 venme ya. Nuestro masco se ha cerrado, es llevarnos un día, venme, 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 vina, venme, velo. Nuestro masco se ha cerrado. ,'Solo masco se ha cerrado, es llevár grades Nuestro masco, ha cerrado, es llevarnos un día, vense llevarnos un día a partir, venme ya... Gracias. Gracias.